Música Quiero comenzar saludando a todas las personas que tienen el privilegio de participar en este congreso desafío ministerial Tengo que decirles que ha venido a cambiar la historia de Kiralí, de las iglesias, incluso como persona Y no solo, yo creo que desafío no es un evento, estoy 100% claro que desafío no es un evento más Yo creo que desafío es el eslabón que nos ha conectado a una nueva, a un nuevo mover Yo no sé si así poderle llamarlo, a una nueva dimensión del Espíritu Santo Cuando nosotros fuimos a desafío la primera vez, ya el hermano Ernesto contaba su historia Y ahí como comenzó todo, solo puedo decir que cuando yo llegué a desafío ministerial a Costa Rica La primera vez a la iglesia del apóstol Jorge, la verdad no sé si soy un sentimentalista Me disculpan, pero cuando yo llegué ahí no podía parar de llorar Porque yo sentía que como que había entrado a lo que yo andaba buscando hacía tanto tiempo Y un congreso, creo que fue el año pasado que le llamamos una ventana a lo sobrenatural Cuando decidimos eso, antes de que debatiéramos el lema del congreso Yo había visto en el mundo espiritual como que para mi desafío ministerial era como una ventana Que nos había metido a una dimensión donde nos dimos cuenta que Dios todavía hacía milagros Que Dios estaba vivo, que tenía cosas grandes para nosotros Y tantas cosas que yo podría mencionar en este momento Pero desafío ministerial no es un evento más Desafío ministerial vino a empoderar nuestro liderazgo No solo personalmente sino en la iglesia Yo he comentado con los hermanos que cuando se hizo aquí Creo que fue el segundo congreso desafío ministerial Teníamos aproximadamente 35 hermanos acá en la iglesia Y yo me propuse que cada uno de los que habíamos ido a ir al congreso Y aunque era pagando 300 cordobas porque en ese tiempo se daba la alimentación Yo creo que se nos quedaron como dos hermanos nada más Vea yo vi cambios en ese congreso en las personas Que esas personas deben venir aquí a contar su testimonio A compartirlo con todos los participantes de este congreso Porque mi pasión por el congreso no es llenar una reunión y que haya asistencia Se los tengo que decir aquí de corazón Si este congreso para mí no hubiese marcado un antes y un después Yo no estaría tan apasionado para que todas las personas Incluyendo los pastores, los líderes de iglesia, los miembros de iglesia Nos involucremos Si este fuera un evento más yo no lo invitaría a usted No tendría la pasión para hacerlo Porque aquí hacemos eventos todo el tiempo Y yo creo que todas las iglesias a través de la historia Hemos venido haciendo eventos, campañas, eventos y todo Y las iglesias nos componemos de hacer eventos Pero a veces se hacen los eventos Terminó el evento, quedó un cansancio Quedaron a veces deudas y muy poco fruto y muy poco resultado Desafío ministerial marcó la diferencia en todos los eventos que habíamos hecho Por eso yo creo que desafío ministerial no es una actividad más Es una ventana que Dios nos ha traído para que podamos transferir O más bien para que podamos transicionar a una nueva temporada de lo sobrenatural de Dios ¿Por qué digo que desafío ministerial vino a empoderar nuestro liderazgo? Porque es lo que nosotros hemos visto Todas las iglesias que hemos logrado meter a nuestro liderazgo En el Congreso de Desafío Ministerial Tenemos un liderazgo disponible Tenemos un liderazgo activo Tenemos un liderazgo apasionado Tenemos un liderazgo entregado Tenemos un liderazgo que si estamos o no estamos Ellos están trabajando Ellos están con esa gran pasión por hacer la obra de Dios Esto no ocurre en las iglesias que están desconectadas de este Congreso Y tengo que decirlo aquí con el respeto De todos los pastores que van a tener la oportunidad de escuchar este comentario Lo otro es que desafío ministerial Vino a restaurar ministerios Además que vino a empoderar el liderazgo Vino a restaurar ministerios Que estábamos ya en la punta de la cuerda Cuando aquí vino el primer desafío Yo había comentado ya con un hermano de la Junta Incluso con el hermano Amadito Quintero Que yo iba a entregar mi credencial Es más le hice la plática en ese mismo evento Antes que comenzara El evento todo fue para mí Cuando terminó desafío ministerial ese año Recuerdo que veníamos comentando con mi esposa Y ella me dijo Este Congreso fue solo para nosotros los dos Y yo le dije Creo que este Congreso vino solo por nosotros Porque todas las predicas Tenían que ver con la crisis que yo estaba pasando Y no solo con la crisis Sino con la esperanza Con el propósito Recuerdo que ahí se predicó El mensaje de Adulán De salir de la cueva de Adulán Y yo estaba en ese tiempo En la cueva de Adulán Recuerdo todavía el mensaje de la hermana Marita Rojas Que habló de la Puso una ilustración ahí de la rana sorda Y esa rana sorda Era yo en ese momento Estaba en el hueco Pero no sabía cómo salirme Todo eso tenía que ver conmigo Por eso creo que Desafío Ministerial También vino A restaurar ministerios Y no solo ministerios Ya decía hermano El resto vino a restaurar familias Conocemos testimonios De personas que estaban Incluso ayer Estuve compartiendo con una hermana Y ella siente pena Compartir públicamente su testimonio Pero ella estaba haciendo planes Para irse de casa Secretamente Porque ya los problemas con su esposo Eran intolerables Ya no había forma Y en desafío ministerial Dios le dio una palabra Dios le dijo todo lo que tenía planeado Cómo Satanás estaba tratando De destruir su matrimonio Y esa pareja hoy está Juntos, casados, felices Porque en ese congreso El Señor los liberó Entonces vino a restaurar ministerios Vino a restaurar familias también Pero también vino A conectarnos Con los recursos del Señor Hablando de la soltura económica Desafío ministerial Cambió la historia De nuestras iglesias De nuestro ministerio Incluso en lo relacionado A lo económico Lo económico cambió En nuestras iglesias Este edificio Donde estamos haciendo esta grabación Que usted tiene el gusto de verlo Esto no existía Ni en la mente de nadie Antes de estos congresos Fue a través de estos congresos Que Dios nos comenzó a dar palabra Nos comenzó a llenar de fe Nos conectó Entonces al entrar en el ayudamiento La visión La pasión En el pueblo Todo el cumplimiento de la palabra Desafío ministerial Se vino cumpliendo Tengo que resumir Yo tengo un montonón De testimonios Que no quiero Se lo aseguro Que si yo comienzo A dar cada testimonio De lo que ha pasado En estos Siete O seis años Para nosotros No son seis Seis desafíos Porque siempre hemos ido A Costa Rica Yo creo que a Costa Rica Hemos ido como a unos Cuatro o cinco desafíos Si yo le comenzara a contar Todo lo que Dios ha hecho En mí A través de estos desafíos Ministeriales Tanto acá Como en Costa Rica Le aseguro Que el tiempo No me sería suficiente Pero yo tengo testimonios Hablando de La restauración En el ministerio La renuncia Que yo iba a poner En el ministerio Y este si tengo que decirlo Así rapidito Yo estaba Trabajando con el hermano Un líder de la iglesia Hermano Erwin Gómez Y de pronto Le conté Mi temor en el corazón De renunciar A la obra Que teníamos Acá en Quilalí Porque yo sentía Que estábamos pegados Y que no estábamos Haciendo nada Y a mí me daba pena Y yo le dije a él A mí lo único Que me sostiene Es que estamos En mi casa Y no tengo Para dónde irme Y si no estoy Haciendo nada Pues cuando menos Le estoy prestando La casa Para que hagan Las reuniones Porque yo sentía Que estaba Totalmente estancado Y el hermano Pues se puso De acuerdo conmigo Me fui a desafío ministerial Ese fin de semana Creo que unos ocho días después Y allá en desafío ministerial Ya en la despedida Ya había terminado El congreso Cuando el apóstol Jorge Se acercó Y me dijo Dios me dio una palabra Para usted Y está esperando confirmación Usted ha dicho Que quiere irse De ese lugar Que quiere renunciar Porque no está Haciendo nada Dios me dice Que le diga Que es de gran estima Lo que usted está haciendo En ese lugar Ante sus ojos Y que no Y no solo eso Está a punto de subirlo A un nuevo nivel espiritual Que es el que ha anhelado Durante muchos años Vea Yo había oído A Dios hablar Pero no así En español Tan claro Sin lugar a duda Hacía unos días Que yo había dicho eso Y todo eso Que Dios me dijo Se cumplió La gloria Ha sido Más eminente Relacionado con Lo económico Podría contar Un montonón De testimonios Un montonón De testimonios Pero tengo que resumirlos Ese se lo voy a dejar Para en otra Contarlo Como yo estaba debiendo En ese tiempo Y Dios Y yo estaba debiendo Aproximadamente Uno cincuenta mil Córdobas En ese tiempo Y yo me fui a Costa Rica Estando allá Dios puso en mi corazón Que si el congreso Venía a Nicaragua Eso fue el primer congreso Que fuimos a Costa Rica Yo iba a dar Una ofrenda de cinco mil Córdobas Cuando el congreso Vino aquí Yo la di Ese año Tuve una visión Una bendición Extraordinaria Yo pagué Ese año Los cincuenta mil Córdobas Y me sobraron Libres Como veinticinco mil Córdobas De una sola cosecha Que saqué En ese tiempo De De granos Básicos Que ustedes saben Que eso no se hace Mucho dinero Pero ese año El precio estuvo Buenísimo Casi nadie Cosechó ese año Yo coseché Noventa quintales De frijoles Y los vendía Mil Córdobas Y fue Un milagro Extraordinario Pero yo no había No había notado El milagro En el siguiente desafío Que voy a Costa Rica Sentí que Dios me dijo Todavía no has entendido Por qué te pedí Cinco mil Córdobas Inmediatamente Yo entendí Que los cinco mil Córdobas Era el diezmo De la deuda Que yo tenía Eso no lo planifiqué Hacer Fue hasta que ya Había pasado todo Hasta que ya había Pagado la deuda Que Dios me hizo Entender Por qué Él me había pedido Cinco mil Córdobas Para este congreso Relacionado Con Lo espiritual A Testimonios poderosos Algunos se acuerdan Del testimonio De la vara Yo soñé Antes que viniera Un desafío aquí Que habíamos llegado A un lugar Nos habían dado Un para empoderarnos Nos llevaron a ese lugar Para capacitarnos Para echar fuera demonios Y cuando fuimos a ese lugar Lo que nos entregaron Fue una vara Yo en el sueño Llegué a la iglesia Con una vara Y me daba pena entrar Porque la gente Me iba a preguntar Que para qué Me habían dado esa vara Eso lo conté el domingo Ese fin de semana Era desafío Cuando llegamos a desafío En una de las plenarias El hermano Cecilio Cigarrista Está hablando El tema de la autoridad Y está predicando Con una vara En la mano Él estaba hablando Del tema De la autoridad Y lo estaba simbolizando Con una vara Que la vara Representaba autoridad Después no Por coincidencia Llamó al hermano Ernesto Le entregó la vara Haciendo un auto profético De la transferencia De autoridad Y de pronto El hermano Ernesto Me llama a mí Y me da la vara Eso yo lo había soñado Un domingo antes De que fuera desafío Lo había contado A la iglesia Tal vez no me lo hubieran creído Si no lo hubiera contado A la iglesia O sea Yo tengo tanto que decir Testimonios relacionados Con la iglesia Testimonios relacionados Con mi vida personal Con la vida ministerial Los que he visto Por eso Yo quiero desafiar Hoy A todos los pastores Miembros de iglesia No importa la denominación A la que usted pertenezca Hermanos Si no entiendes El patrón divino En el que Dios Se está moviendo Lamento decirte Que te vas a quedar fuera Desafío ministerial No nació en el corazón Del apóstol Jorge Fernández Porque Yo creo que Mentiríamos Yo creo que Desafío ministerial Nació en el corazón De Dios Y no es una casualidad Que habiendo Tantas ciudades Bonitas Accesibles En este país Haya venido A este pueblo De Kilalí Creo con todo mi corazón Que así como En este pueblo La fama es que Aquí comenzaron Las guerras Que aquí comenzó Todas las revueltas De guerra Han comenzado aquí Estamos creyendo Que Kilalí Ya no va a ser conocido Como el pueblo Donde se originan Las guerras Donde se mata gente Kilalí Va a ser conocido En este país Como el pueblo Donde comenzó El avivamiento Más grande De la historia De este país Porque ya Se está gestando Un mover del Espíritu Santo Hay una juventud Hambrienta Hay una juventud Una juventud Apasionada Una juventud Cargada De una pasión Bíblica No por una Cultura tradicional Evangélica Sino por una pasión Bíblica Un cristianismo Bíblico Un cristianismo De gloria Un cristianismo De milagro Y un cristianismo De cambio Yo invito Con todo mi corazón A todos Los que tendrán La oportunidad De oírnos Yo no sé a través De qué medio De mirarnos No sé a través De qué medio Que por favor Si usted Quiere moverse Con Dios Muévase Cuando Dios Se mueve Deténgase Cuando Dios Se detiene Pero muévase Cuando Dios Se mueve Dios bendiga Al apóstol Jorge Fernández A centro Misionero Allá en Costa Rica Todo ese liderazgo A todos los expositores Que han sido Una bendición Para nosotros Que Dios Hermanos Multiplique En gran manera La unción Que han transferido A este pueblo Y a este liderazgo Y a esta pastoral Dios los bendiga Y les amamos Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!